Este sábado, Cerro busca afinar su puntería para recibir al tricolor. Necesitas un mar para salir de la zona caliente del descenso. Nacional tuvo un traspié. Se aleja en el clausura, pero sigue liderando la anual. Somos Tenfield y te llevamos todo el clausura. Vivilo en BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola.